Hola chicos, perdón por no subir video en mucho tiempo. Hoy vamos a hacer de Planche Camera Man a Gatly TV. Vamos a la otra cuenta. Ya estamos. Vamos a recoger el Planche Camera Man. Planche Camera Man. Vamos a ver que nos dan. Vamos a ver. XD. Música No puedo tradear mis planes. Música No se XD. Música Creo que no. Música Ya estamos. Música No se otra vez. Música No se otra vez. Música Asterisco le cambia el precio asterisco. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.